¿Qué pasa? ¡Hola, Díaz! ¿Cómo vas? ¡Toma! ¡Ven! ¡Ven, pachar! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Cómo vas hoy? ¿Cómo lo llevas? ¡Venga, mira! ¡Está ahí la burraquita! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ahora te pongo gusanos! ¿Ya? A ver, todos esos... ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¿Eh? ¿Más todavía? ¡Toma, tómalo! ¡Venga! A ver, ponte la caseta a ver si te lo van a quitar ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Venga, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Muy bien! Vas a acabar con todos los gusanos en cuatro viajes ¿Qué pasa, Luisito? ¡Buenos días! ¡A ver, venga! ¡Ahora cuando salgas te doy! ¡Corre! ¡Toma ya! ¡A ver! ¡Se te está quedando... ¡Se te está quedando ya! ¡El pico se te está volviendo un poco naranja! ¡Corre! ¡Que no te vea robin, eh! ¡Venga! ¡Ya te digo que se te está... ¡Se te está poniendo ya... ¡Un pico naranja! ¡A ver! ¡Que te veo! ¡Que te veo bien! ¡Se te está viendo ya... ¡El pico un poco naranjita! ¡Está Germán! ¡Llamas a Germán y venga, desayunáis ahí un poquito en la esquina! ¡Qué sé! ¿Qué quieres? ¿Un poquito de pista ahora? ¿A ti? ¡Venos! Has acabado con todos en cuatro viajes, eh! ¡Hombre! ¡Robinson! Nada, no ha tardado ni diez minutos en volver ¿Qué pasa contigo, Robinson? ¡Venga, corre! Dos gusanitos y a explorar, venga Venga, otro Desde que venga Robin, venga ¡Corre! Y ya, a explorar A ver qué pasa ¿Qué pasa? Venga, ven un poquito más El último ya, eh El último que se enfada a tu padre Venga Bueno, pues Ahí está la burraquita Y Aquí, pues Como siempre Pues hay gente Incívica Y dejando ahí comida Comida basura De la cual alguien comerá A ver, Luisito ¿Ya estás ahí? ¿Y tú, Robin? ¿Algo has tirado el cuenco? Eh, mira cómo has tirado el cuenco otra vez Y ahora te asustas encima Pero no pasa nada Ven, mira Ven Ven Que no pasa nada Sí Se ha caído Ya, bueno Sí Venga Venga Toma Pero bueno Toma ya Ese es Juanillo Luisito Es tu hijo Ese es Juanillo Las cotorras Cantan así por el Milano El Milano Por ahí va Y la paloma se ha asustado A ver Cuidado que está el Milano Por ahí va Ahí se van también Pájaros No ha pasado nada Ya está Mira Ya está todo ¿Eh? Sí Ya Ya está todo arreglado Se te ha caído esto Te has apoyado aquí Ya está No pasa nada Mira Lo dejamos aquí Y ahora Venga Ya está Un poquito de altiste Venga Ya está Ya te has ¿Eh? Ya te has tranquilizado Qué susto Tardado ¿Eh? Hijos Qué gracioso Bueno ¿Cuántos te vas a llevar ahora? ¿Solo esos dos? A ver ¿Tienes miedo? Todavía Ten cuidado ¿Eh? Es que aparte de encima Como se le ha caído eso Se ha ido ahí enfadado O sea Ha asustado todo el rato Sí A ver Venga Bueno Que pacha contigo A ver Que pacha Ya se te ha pasado El enfado El susto ¿Ya se te ha pasado el susto? A ver Venga Qué susto Tardado ¿Eh? Si es que Ahí A ver Cuántos te llevas Hacía mucho que no venías Germán ¿Eh? Ahora sí has venido ¿Dónde has estado? Y ayer igual Viniste muy tarde Bueno Venga Voy a poner aquí Un poquito de desayuno ¿Vale? A ver Venga Un poquito de desayuno Cuidado con el ala Germán Cuidado Venga Venga Vale A desayunar Vamos A ver si viene Luisito Que antes le he dicho Que te fuera a llamar Y no te ha llamado ¿Qué pasa? Ya se te ha pasado el sustito ¿Eh? Ya se te ha pasado el sustito ¿Y qué susto se ha dado? Dice que sí Bueno, bueno Estaba ahí Que vamos Gracias Pero además es que A ver ¿Cuánto te llevas? ¿Ya empiezas a ser el El rey del espeto? ¿Eh? ¿Sí? Venga Tira Estás pensando si coger otro Si no te cabe Venga Tira para casa Venga Venga para el nido Ahora vienes Si no te cabía Venga Pero Robinson ¿Qué haces ahí Ahí apoyado ya? Como si fueras Como si fueras tu padre ¿Eh? Toma ya Ya verás como Venga Va a venir ahora Y te va a echar la bronca ¿Eh? Has venido ya esta mañana Y has desayunado Así que Tienes que explorar el barrio todavía Venga Vente luego ¿Ya le has dado de comer algo? Le he dado cuatro gusanos esta mañana ¿Tú quieres más, verdad, Robinson? A ver, Robinson Sí Eso te iba a decir Déjale a tu padre Te van a poner ahí al piste A ver, Robin Vigila Que algo pasa Algo pasa ahí Mira, mira Te ha visto Te ha visto Te ha visto Qué bien, Robinson Ya sabes comer al piste Pero de repente, ¿eh? Qué bien Y lo sabes pelar y todo, ¿eh? Sí, sí Sigue, sigue Venga Muy bien, venga A ver No te lo tragues, ¿eh? Venga No te lo tragues, la cáscara Yo me pongo un taponcillo con agua Toma, ¿y tú? ¿Y tú el rey del espeto? ¡Hala, venga! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Pues oye, Robinson Se ha comido todo el al piste, ¿eh? Ya sabe comer al piste Claro, lo enseñaste tú al principio ¿Eh? A ver Dos Qué despubrimiento Ah, pero es que es Germán Es Germán Si tiene la pinta ¿No la ves? Sí, claro Es que yo veía que era chiquita Es Germán, no es Germán ya ha desayunado dos veces, ¿eh? ¿Cómo te estás poniendo? Y le estás quitando Claro El alimento a un niño de dos años Porque, claro Ponen a ir al piste Pensando que solo es para uno Pero no saben que esto es la jungla A ver, Robin Que tienes la ventana Eh... Monopolizada A ver, venga ¿Por dónde vas a salir? Ahí A ver, entonces ¿Cómo va el tema? Porque, claro Me imagino que unos dormirán Y otros tendrán hambre Porque es que No descansas, ¿eh? Este que está bien partidito Está bien partidito Para el pequeñín, pequeñín A ver El rey del espeto ¿Cuántos te vas a llevar? Pum, allá No para Pero bueno, si no te caben Este va a caer A ver Tres Cuatro ¿Cuántos te llevas? Ahí Pero no descansas, Robin No descansas No te dejan los pollitos, ¿eh? Tiene que haber por lo menos Tres Pero yo diría que hasta cuatro Porque vamos Es que no No paras Luego te bañas si quieres, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que parece que Se han echado los seis tanos pollitos Porque Robin lleva como veinte minutos Sin aparecer Antes ha habido también dos o tres veces Que ha estado como diez minutos sin venir Pero como mucho Y ahora sí lleva veinte minutos Que no viene Así que por lo menos le han dado una tregua Y parece que sí Que se están echando la siesta O incluso él también Mira, te tengo un arándano Venga Un arándano Venga, llévatelo al nido Corre Está bueno, ¿eh? Luego está así entero Para que te lo lleves Al nido Y allí lo repartes Venga, muy bien Ahí va Vamos Muy bien Venga, para allá Paldida Venga, vamos Venga Al agua Al agua, pato Venga Vamos Que bien Toma ya Toma ya Venga, venga Más Venga, ahí Ahora sí Ahora sí Venga Toma ya Que bien, ¿eh? Como te están mojando Te voy a hacer una guchita Venga, a ver una guchita Venga, otra Toma Venga Métete bien Venga Toma ya Ahí Eso es Venga, venga Toma ya Muy bien Robi A ver Ven a secarte conmigo Ven Ahora sí que está mojado Corre Venga, ven Te secas conmigo la camiseta Corre Venga Que ya has ido otra vez, papá Tercera vez A ver Ahora cuántos tienes Por lo menos tres, yo creo, ¿no? ¿Eh, Robi? ¿Tienes tres pollolitos? ¿Tienes tres pollitos pequeñitos? ¡Qué bien! Claro, si es que hace mucho calor Te tienes que dar un baño de vez en cuando Te tienes que dar un baño Todos los días O incluso dos Si es que hace mucho calor, Robi ¿Eh? ¿Listo? ¡Qué bien! Bueno ¿Tú más todavía? Bueno, bueno, más Claro que sí Mira, tú piquito Te está pasando como a Luisito Ya se te ha quitado Se te está quitando lo negro, ¿eh? Claro, ya está bajando la La época de cría Y ya ahora normal Claro que sí ¿No? Qué baño te has pegado más bueno, ¿eh? Ya, ¿te secas? Todavía no Todavía no Bueno, bueno, bueno Así te ponías cuando eras pequeño El año pasado Qué cochita Venga, anda Ya estás Ya estás secado Ah, todavía Qué bien, ¿eh? Qué baño he tardado Sí Qué baño Muy bien Venga, pues ahora Llévate cosas al nido Mira, hay un gorrióncito También abajo Hay un gorrión macho abajo A ver si le ves ¿Le ves por ahí? Corriendo Bueno, soltando ¿Le ves? Anda, se ha llevado un trozo de algo Una patata De las patatas que había ahí antes en el banco Bueno, eso a ti no te interesa Y ahora más gorriones que se han metido a los árboles Ahí, enfrente Venga, pues tira ahí ¿Eh? ¿Quieres gusanitos tú? ¿Sí? ¿Eh? A gusanos Venga Que ya me tengo que ir Que luego te... Ya te veo mañana, ¿vale? Ten cuidado A mí no hablamos ¿Eh? Luego te voy a dejar más gusanitos Y más al piste, ¿vale? Para que tengas Venga, un beso Bueno, pues nos volvemos a ir Y vamos a dejar esto así un poco lleno Porque vamos a estar más de 3 o 4 horas fuera Ya hasta las 11 no vendremos Y ya nos vamos a ver a Robin hasta mañana Bueno, entonces A ver Luego cuando vengamos ¿Cómo está? Bueno, pues Se ha comido todos los gusanos Menos uno Que había en el suelo Y lo ha recogido Y al piste ¡Fue! Mmm Hey, baby смотрите ¡Fu económico! ¡Fu económico! ¡Fu económico!